Muy buenos días a todos y todas. Doy por inaugurada la audiencia número 6 de 184 periodos ordinarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título en la situación del derecho a la nacionalidad de las personas en situación de movilidad humana en Colombia y que fue solicitada por una serie de organizaciones de la sociedad civil. Soy Ulisa Mantilla Falcón, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me acompaña el primer vicepresidente, el comisionado Escuardo Rallón, el comisionado Joel Hernández, relator de país y para los derechos de las personas en movilidad humana y la comisionada Esmeralda Rosemena de Truitiño, relatora para la niñez. Asimismo, se encuentra presente la secretaria ejecutiva de Junta para Monitoreo María Claudia Pulido. Inicio entonces con un cordial saludo a la representación del Estado y la sociedad civil y les quería explicar la distribución del tiempo. Vamos a iniciar con sociedad civil por 20 minutos. Les voy a agradecer que conforme vayan hablando se vayan presentando. Luego el Estado tendrá una intervención de 20 minutos. Posteriormente la Comisión Interamericana por 20 minutos también tendrá ocasión de hacer preguntas o comentarios y volveremos con rondas de 12 minutos tanto para sociedad civil como para Estado. Saben que contamos con una herramienta digital para medir el tiempo. Esta audiencia cuenta con interpretación, se está transmitiendo en vivo y luego quedará en el canal de la CIDH en YouTube. Dicho esto entonces, le doy la palabra a la sociedad civil para empezar. Buenos días. Buenos días, señoras y señores integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Camila Becerra. Yo soy abogada del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Me acompañan representantes de la clínica jurídica para migrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y de la Federación Nacional de Personerías de Colombia. Todas organizaciones integrantes de la Red de Litigio Estratégico en Migración, que está integrada por 11 organizaciones que trabajamos para promover la garantía de los derechos de la población en situación de movilidad humana en Colombia. El día de hoy nuestra intervención se va a dividir en tres partes. Primero hablaremos de las barreras de acceso a la nacionalidad. En segundo lugar, hablaremos sobre la privación arbitraria de la nacionalidad colombiana para las personas provenientes de Venezuela y concretamente del caso de 42.000 personas que se han visto afectadas por los procesos de anulación de sus registros civiles de nacimiento. Y en tercer lugar, nos vamos a referir a los impactos específicos que tienen estas medidas sobre los derechos humanos de la población colombo-venezolana para realizar nuestro respectivo petitorio. Para esto es importante precisar que el ordenamiento jurídico colombiano prevé dos maneras de adquirir la nacionalidad, bien sea por nacimiento o por adopción. Adquieren la nacionalidad por nacimiento las personas que sean hijas de nacionales colombianas, se privilegia el iu sanguini, bien hayan nacido en territorio colombiano o en territorio extranjero. En esta audiencia nos vamos a referir al caso de las personas nacidas en el extranjero en donde la nacionalidad se adquiere en dos circunstancias. La primera, cuando el hijo o hija del nacional colombiano nació en territorio extranjero y los padres registren a su hijo o hija en una oficina consular de la República. La segunda posibilidad es que el hijo o hija del nacional colombiano solicite dicho reconocimiento a través de los procedimientos internos para inscribir de manera extemporánea un nacimiento en el registro civil. Las normas establecen que para adelantar este trámite la persona solicitante debe acreditar el nacimiento mediante un registro civil otorgado en el exterior que esté debidamente apostillado y traducido, pero en caso de no poder acreditarse de esta manera el nacimiento, la norma dispone de la posibilidad de presentar una solicitud por escrito y dos testigos hábiles que den fe de este nacimiento. Y queremos hacer énfasis en estas normas porque el mismo contenido prevé que la solución es esa para ofrecer una alternativa a la apostilla, es decir, cuando este documento, este nacimiento no se puede acreditar de esa manera. En la actualidad la registraduría está exigiendo este requisito y las organizaciones hemos identificado dificultades para obtener esta apostilla en Venezuela, que consisten básicamente en unos altos costos para poder apostillar y en la necesidad de presencialidad. En segundo lugar, identificamos que desde el año pasado el Estado reguló el proceso de anulación de registros civiles de nacimiento y su consecuente cancelación de cédulas de ciudadanía por falsa identidad. Y en su implementación en las labores de atención a casos hemos identificado serias violaciones al debido proceso y también impactos graves sobre la salud, sobre la vida y sobre la integridad que vamos a enunciar a lo largo de esta audiencia. También hemos podido identificar que la registraduría consciente de estas violaciones al debido proceso ha revocado varios de estos procedimientos parcialmente, mientras da un plazo irrisorio de dos meses para que las personas presenten los requisitos faltantes, que suelen consistir en la presentación de la apostilla y es un requisito que, como señalamos, resulta desproporcionado y de difícil cumplimiento. Queremos resaltar que desde nuestro concepto estas medidas en su conjunto generan una situación agravada para las personas colombo-venezolanas, en tanto el impacto recae específicamente sobre este grupo poblacional, incumpliendo así el Estado con su obligación de, abro comillas, regular los mecanismos de otorgamiento de la nacionalidad, absteniéndose de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos. Así como lo menciona la Corte IDH en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana. Si bien el derecho a no ser privado de la nacionalidad no es absoluto, sí se prohíbe expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana de Derechos Humanos su privación arbitraria. Situación que nosotros hemos identificado en los casos que hemos documentado en la red y que es de especial de gravedad si consideramos que estos casos afectan a personas que están en un contexto de situación de movilidad humana que han salido de Venezuela porque existe un contexto generalizado de una violación masiva a los derechos humanos que ha sido además ampliamente documentada por la Comisión desde hace más de 10 años. Y como lo dispone la jurisprudencia del sistema, en estos casos se afecta a la seguridad jurídica y se configura una privación arbitraria de la nacionalidad que queremos probar en esta audiencia, se surte a partir de la afectación de la protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación de la población con derecho al reconocimiento de la nacionalidad colombiana y por otro lado es una omisión al deber de prevenir, evitar y reducir la patriría del Estado. Para analizar esta arbitrariedad le doy la palabra a mi compañera Laura Dib Ayesta de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad de Los Ángeles. Muchísimas gracias y buenos días a todos y todas, honorables comisionados. Para referirme a las violaciones al debido proceso es fundamental hacer primero referencia a los obstáculos para el acceso al registro extemporáneo de la nacionalidad. Como bien lo mencionaba mi colega Camila Becerra, efectivamente en Colombia los hijos de nacionales colombianos constitucionalmente tienen el derecho a la nacionalidad colombiana y cumpliendo con los requisitos pueden hacer un registro extemporáneo de la nacionalidad. El decreto 356 del 2017, que tiene una mayor jerarquía que la circular única de la registraduría que en otras oportunidades ha contemplado una excepción al requisito de la postilla, ese decreto de mayor jerarquía establece precisamente la posibilidad de suplir el requisito de la postilla con dos testigos hábitos. La Corte Constitucional en Colombia se ha pronunciado en varias oportunidades, en particular en la sentencia T255 del 2021 y la T221 del 2017, se ha referido a la dificultad que existe para acceder a la postilla en Venezuela. La postilla en Venezuela es un trámite que cuesta por documento aproximadamente 400 dólares. No solamente eso, sino que al no haber relaciones diplomáticas y consulares entre los dos estados, las personas venezolanas no pueden acceder a la postilla desde Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha insistido en que efectivamente existe un mecanismo implementado por el gobierno venezolano para acceder a la postilla electrónica. Una y otra vez se ha demostrado que ese mecanismo no funciona, y en particular no funciona para llevar a cabo la postilla de partidas de nacimiento venezolanas. Por ese motivo, una persona que necesite acceder a la postilla deberá ir a Venezuela, lo que además en algunos casos, como bien lo señalaba Camila, puede incurrir en una violación del principio de no devolución, cuando esas personas nacionales venezolanos tengan temor, un temor fundado de volver a su país porque su vida, su integridad personal o su libertad corren peligro. Por ese motivo, la Corte Constitucional ha dicho que es un requisito desproporcionado y de difícil cumplimiento, y constituye un requisito irrazonable que se exija a la postilla cuando el Decreto 356 prevé la posibilidad de suplirlo con testigos. Por otro lado, esas personas que cumplieron con los requisitos para obtener su registro civil de nacimiento, tienen una confianza legítima en la administración y en la validez de su documento, que en este momento está siendo anulado como consecuencia de la resolución 7300. Ahora bien, frente a las garantías del debido proceso, es clave señalar que el artículo octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos es aplicable en todas las instancias procesales y no únicamente frente a recursos judiciales. Si bien la resolución 7300, mediante la cual se está haciendo esta anulación, prevé algunos elementos que remiten a normas del debido proceso en el derecho interno, lo cierto es que las organizaciones que hacemos parte de la red hemos identificado graves violaciones al debido proceso. En primer lugar, una indebida notificación de los autos de inicio, pero también de los actos administrativos de fondo. Las personas se están enterando de que su cédula ha sido cancelada porque las detiene la policía en la calle y les dice su documento está cancelado por falsa identidad, o porque les interrumpen un tratamiento médico porque han sido desafiliados de las entidades prestadoras de salud, o por ejemplo, porque van a salir al aeropuerto y son detenidos y les dicen su cédula está cancelada. De manera que eso impide el ejercicio del derecho a la defensa, así como la posibilidad de subsanar posibles falencias en el registro. Luego, es importante destacar que el artículo décimo de esa resolución establece que contra el acto administrativo que anula el registro civil proceden los recursos de reposición y o apelación. Pero estos son recursos que, si bien los resuelve un funcionario distinto, los resuelven al interior de la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque esta es una entidad autónoma que no tiene un superior jerárquico. De manera que hay una violación del principio de doble instancia. La otra cosa que les quiero mostrar, y a continuación se las enseñaré, es que los actos son masivos en su mayoría. Es decir, tenemos actos administrativos con grupos de 50 personas y que están inmotivados. Es decir, únicamente la registraduría se limita a citar la disposición de un artículo, un decreto de 1970, de manera abstracta, sin señalar caso a caso cuáles fueron esos documentos que presuntamente faltaron y por los cuales se están anulando estos registros. Y por último, decir que la cancelación de la cédula se está haciendo antes de que el acto administrativo quede ejecutoriado o la decisión en firme, cosa que conlleva a unos gravísimos impactos de los cuales les va a hablar mi colega María Camila Vega. Sin embargo, les quiero mostrar muy brevemente unas partes de un acto administrativo que hemos censurado porque tiene datos sensibles de personas a las que hemos atendido. Pero aquí pueden ver una parte de estos listados de 50 personas en donde únicamente la registraduría se limita a citar la causal número 5 de este artículo sin que exista mayor motivación. Muy buenos días, presidenta y honorables comisionados y comisionadas, agentes del Estado y demás presentes en la audiencia. Mi nombre es María Camila Vega y represento a la Federación Nacional de Personerías de Colombia. A continuación proyectaremos un video en el que pretendemos mostrar tres testimonios de personas que han sufrido una vulneración de derechos a raíz de la medida. Buenas, mi nombre es Astrid Torres, soy nacida y criada en Venezuela. Bueno, mis padres son colombianos y al ser colombiano me dieron la cédula la nacionalidad colombiana. Hace 10 años estoy aquí, me casé, tengo tres hijos. Tuve un problema con mi cédula colombiana. Este, fui a mi tercer control de embarazo y cuando llego al puerto de salud me dicen que la EPS me desactivó, que ya no me pueden atenderme ahí. Y yo, ¿cómo así si aquí me van a estar atendiendo? No, no podemos, ok. Este, me acerqué a la notaría, a la registraduría y me dijeron que me desactivaron la cédula. Este, le pedí una explicación que por qué lo hicieron, que qué pasó si mi cédula tiene 10 años. O sea, yo llorando, yo, mejor dicho, estaba era que un, bien estresada, embarazada, ya que hacía la luz, estaba estresada. Lo que digo que me quería saber, pues no a perder la cena aquí, sino que hacer otro estresimiento de eso es muy complicado, más que en Venezuela todo está costoso. Además hay peligro porque para viajar eso es muy complicado. Para uno ir hasta allá, también me toca ir otra vez a hacer esos papeles que la registraduría me estaba pidiendo, era complicado. Y además, al volver a Colombia, iba a volver a sacar otra vez documentos con mi nombre de mi escuela. Entonces, para mí no me iba a gustar porque yo en Colombia me cambié mi nombre. Y pues porque me siento mujer y pues me quería cambiar mi nombre de mi documento, de mi profesor. Así, yo fui a la registraduría, me hicieron las de, no, eso me ha dicho mal servicio a la que la abría. Pero pues bueno, entonces, el chico, pues me hizo tan jodida, horrible. Y yo le dije, que si yo era colombiana, yo le dije, sí, que yo era colombiana, obviamente. Eso es diferente de mi caso, si el tuyo es único. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, pues porque tú te cambiaste el nombre. Y yo le dije, ¿tú conoces de asesorías, de abogados y de ojo? Yo nada, yo quería llorar, yo quería, mejor dicho, quería morirme en ese momento. Soy Gabriela Arena, soy Colombo Venezolana, directora de la Fundación TAP y una de las 43.000 personas afectadas por la decisión de la Registraduría Nacional de cancelar nuestras cédulas de identidad. Desde el mes de febrero coordino un equipo que ha atendido a más de 5.200 personas cuyas cédulas han sido canceladas. La inmensa mayoría de esas personas cumplieron con todos los requisitos legales para su registro cuando llegaron a Colombia. Tienen sus documentos en línea, son hijos e hijas de colombianos y por lo tanto tienen el derecho a la nacionalidad. Pero a pesar de esto, han perdido derechos fundamentales como el acceso a la salud. Incluso personas que tenían que recibir su tratamiento para el cáncer, diálisis, se han visto aislados de las EPS. Continuando con mi intervención, me referiré en primer lugar a los mecanismos que han utilizado las personas afectadas con la medida para retrotraer sus efectos. Después, expondré cómo la medida de anulación de registros civiles y cancelación de cédulas tiene un impacto diferenciado en los derechos humanos de las personas y cómo esto se agrava cuando existe una vulnerabilidad precedente. Posteriormente, me permitiré referir al petitorio. De la mano con lo que señaló mi colega Laura, la medida constituye no solo una violación del debido proceso, sino también una privación arbitraria del derecho a la nacionalidad. La falta de notificación personal y la forma en la que las personas se enteraron impidieron que las personas ejercieran los recursos adecuados de manera oportuna, por lo que se activaron tres alternativas jurídicas. Por un lado, algunas personas interpusieron recursos de reposición, aunque fueran extemporáneos. Otras solicitaron la revocatoria directa de las resoluciones a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y esto es particularmente preocupante porque la revocatoria directa no constituye un recurso y además es una facultad que tiene la Registraduría, por lo que una posible respuesta pertenecería únicamente al arbitrio de la Registraduría. De otra parte, un tercer grupo interpuso acciones de tutela. Y desde la red y especialmente en los casos que hemos llevado desde la Federación Nacional de Personerías, hemos evidenciado que la Registraduría apenas se entera del autoadmisorio de la acción de tutela, en un promedio de cuatro días procede a emitir una resolución de revocatoria directa parcial. Esto no es una medida suficiente para retrotraer los efectos de la medida, especialmente al ser una medida que afecta aproximadamente a 42.000 personas que se encuentran en el territorio colombiano. De otra parte, la medida adoptada por el Estado colombiano ha generado distintos efectos en el acceso a derechos de personas provenientes de Venezuela, no solo del derecho a la nacionalidad, sino también, por ejemplo, destacamos que hay una suspensión en el acceso al aseguramiento en salud, hay una puesta en peligro del ejercicio del derecho a la educación y, por ejemplo, también en el derecho a la circulación, porque ante la inexistencia de un documento válido para demostrar la nacionalidad o la situación migratoria regular, en el caso de una detención policial, las personas se encuentran en riesgo. Además, acabamos de terminar una época electoral en la que estas personas no pudieron ejercer su derecho al voto y ha habido otras dificultades, como por ejemplo en el derecho al trabajo e incluso en la posibilidad de hacer trámites cotidianos como acudir a un banco, solicitar un pasaporte, entre otras. Esto es particularmente grave en el caso de las personas que tienen una situación de vulnerabilidad precedente, como es el caso de los pacientes de enfermedades catastróficas como cáncer, insuficiencia renal o VIH, o las personas en situación de discapacidad, las personas gestantes o las personas trans, que requieren una atención en salud prioritaria. Y han sido afectadas por esta medida debido a que fueron desafiliados y desafiliadas inmediatamente del Sistema General de Seguridad Social en Salud cuando les fue cancelado su documento. Adicionalmente, esta honorable comisión ha señalado que la privación de la nacionalidad está prohibida cuando el resultado sea convertir a una persona en apátrido. Y desde la Red de Litigio Estratégico en Migración, hemos identificado que la cancelación de documentos de identidad genera que las personas se encuentren o en una situación migratoria irregular, que además se agrava por la imposibilidad de acceder a la medida de regularización contemplada en el Estatuto de Protección a Migrantes Venezolanos, sino también, por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes nacidos en Venezuela y cuyos padres contaban con la nacionalidad colombiana, ya que al ser esta privada para sus padres, pues esto genera un riesgo para la inscripción de sus hijos o para el reconocimiento que ya existía en la nacionalidad de sus hijos. Por todo lo anterior, honorables comisionados y comisionadas, la medida de anulación de registros civiles de nacimiento y cancelación de cédulas es arbitraria porque, en primer lugar, su procedimiento se basa en una norma expedida con posterioridad al reconocimiento de la nacionalidad. En segundo lugar, es discriminatoria porque afecta a las personas nacidas en el extranjero que realizaron su registro de manera extemporánea sin ningún fundamento. Tercero, es violatoria del debido proceso al no ser realizada de manera individual, al realizar una indebida notificación, no permitir el derecho de contradicción y no estar debidamente motivada. Cuarto, genera o puede generar un riesgo de apatridia a los hijos e hijas de padres y madres que sufrieron la anulación y cancelación de documentos, ya que su nacionalidad precisamente depende de la suerte que corren sus padres. Y por último, es desproporcionada porque fue tomada a pesar de existir otros mecanismos menos lesivos que permitieran al Estado alcanzar el fin legítimo que podría ser o el reconocimiento de la nacionalidad o una verificación sobre el mismo, pero que bajo ninguna circunstancia podría generar el riesgo de una violación de derechos a la nacionalidad, personalidad jurídica, buen nombre, identidad, integridad personal, al voto, por ejemplo, a la educación, a la circulación y residencia, entre otros. Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Comisión que en el marco de sus funciones primero solicite al Estado colombiano la creación de una mesa de trabajo que tenga por objeto determinar las vías idóneas a través de las cuales se restituyan de manera inmediata los derechos conjugados. Y en segundo lugar, que facilite el diálogo con el Estado colombiano ofreciendo la asistencia técnica necesaria para llegar a una pronta solución en el marco tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como de los estándares interamericanos aplicados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las representantes de la sociedad civil. El Estado tiene la palabra por 20 minutos. Gracias, comisionados. Señores comisionados y miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana, señores peticionarios y demás participantes en la presente reunión. Agradezco el nombre del Estado colombiano la invitación a participar en esta audiencia pública que el Estado consigue como un espacio más para dar continuidad al diálogo respetuoso y constructivo con la Comisión Interamericana. Quisiera iniciar subrayando que Colombia ha configurado en los últimos años su política migratoria como un país de origen, tránsito, destino y retorno. Sobre este punto, quiero destacar las medidas adoptadas con nuestro gobierno con las cuales se honran los principios constitucionales y compromisos internacionales. En primer lugar, promulgamos en el 2021 la política integral migratoria que dispone de un marco legal con medidas para mejorar y dignificar la calidad de vida, no solo de los colombianos que viven en el exterior y de los que deciden retornar, sino también de los extranjeros que llegan al territorio nacional, especialmente de nuestros hermanos venezolanos que se vieron obligados a salir de su país en busca de una vida mejor. En segundo lugar, se destaca el programa Primero la Niñez. En el año 2019, la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la resolución 84-70 de 2019 como medida excepcional y temporal para otorgar la nacionalidad de oficio a los niños venezolanos nacidos en el territorio colombiano desde 2015 y quienes se encontraban en riesgo de apatría. La implementación de esta medida ha beneficiado aproximadamente a 70.000 niños y niñas venezolanos a la fecha. En tercer lugar, el 8 de febrero de 2021, Colombia anunció la creación del Estatuto Federal de Protección para Migrantes Venezolanos que constituye un mejoramiento de la gobernanza global de las migraciones y establece el permiso de protección temporal como medida para la regularización de los migrantes en el país. Este documento de identidad habilita a los migrantes venezolanos a permanecer de forma regular en el país por 10 años permitiéndole acceder a la institucionalidad en materia de educación, seguridad social, salud, pensión, productos o servicios con entidades financieras, convalidar títulos profesionales, tramitar tarjetas profesionales, ingresar y salir del país, suscribir contratos laborales y acreditar su estado migratorio ante las autoridades del país. El 13 de mayo de 2022, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia ha vinculado en el marco de este estatuto a más de 1.8 millones de migrantes venezolanos quienes tienen la posibilidad de acceder a los servicios básicos que brinda el Estado en igualdad de condiciones asegurando el disfrute de sus derechos económicos, sociales y circunstancias. En este contexto general permite entender los esfuerzos del conjunto de la institucionalidad en materia de garantía de los derechos para las personas en situación de movilidad y asimismo configura el marco global en el que se marcan las medidas adoptadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil en materia de revisión de la legalidad de los documentos y registros de nacimiento. Para explicar en concreto lo realizado por el Estado colombiano, cedo la palabra a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todas las personas intervinientes, señores comisionados y a todas la sociedad civil que interviene en este propósito de establecer sobre la situación del derecho a la nacionalidad de personas en situación de movilidad humana en Colombia. Hay un aspecto muy importante que debemos tomar en consideración partiendo del criterio de la Constitución Política de Colombia y desde el punto de vista del respeto del derecho internacional. En ese aspecto debemos tomar en consideración un principio universal de territorialidad de la ley que sea entendido como esa posibilidad que tienen los Estados para aplicar las normas de su ordenamiento legal dentro del territorio o bajo su dominio sin interferencia alguna de otros Estados. Sin embargo, en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política en el inciso segundo se advierte que es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades para finalmente para los aspectos relacionados con este encuentro aludir al artículo 93 de nuestra Constitución en donde se advierte que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno y es ahí donde viene la figura de la postilla. Justamente esta figura certifica que la autenticidad de los documentos para que surta plenos efectos legales en un país hace necesario que quienes se hicieron parte de la Convención sobre la Abolición de Requisitos de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de la Haya de 1961 acogido por la legislación colombiana a través de la ley 455 de 1998 tengamos en el Código General del Proceso que los documentos otorgados en el extranjero para que tengan validez y el alcance que corresponde y cumplan la exigencia de legalidad es necesario que se encuentren debidamente apostillados. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de este o su intervención se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia de manera que nosotros entendemos que los documentos que cumplen los anteriores requisitos se entienden otorgados conforme la ley del respectivo país y como consecuencia nosotros los acogemos con el respeto que corresponde esa expresión del país extranjero con respecto a la información contenida sobre las personas que en este caso fijan su identidad en el lugar donde nacen en el país extranjero de donde tienen origen es importante tomar en consideración que una cosa es la política de migrantes y otro completamente distinto los aspectos relacionados con su inscripción en el registro civil de nacimiento ese registro civil exige impone unas condiciones no es el registro de nacionalidad es el registro civil de nacimiento y sobre este aspecto es muy importante que sobre el estatus migratorio podamos advertir aspectos que en Colombia se tiene vigente el estatuto de protección temporal para los ciudadanos venezolanos nosotros entendemos mejor que nadie la situación especial de nuestros hermanos venezolanos son personas a quienes Colombia ha tratado con la mayor consideración la mayor humanidad la mayor sentimiento de aliviar la difícil situación por la que pasaron en su país de origen es por eso que está este estatuto de protección temporal para los ciudadanos venezolanos es excepcional no es para todas las personas del continente ni de la región es exclusivamente para los venezolanos para nuestros hermanos venezolanos se trata de un proceso humanitario que beneficia a 1.8 millones de venezolanos en territorio nacional colombiano que contarán con este estatuto de protección temporal por 10 años de tal manera que puedan hacer parte con legalidad de la actividad productiva del país acceder a bienes y servicios y toda suerte de derechos con excepción de los políticos a elegir y ser elegidos este permiso de protección temporal ha dado lugar para que inmigrantes venezolanos tengan 720 mil 113 documentos que les permiten circular por el territorio nacional colombiano y obtener los servicios de salud subsidiados y tener todos los beneficios que les representa como personas en tránsito en Colombia tienen derechos que el propio estado colombiano le ha conferido pero también tenemos unos casos tan especiales para los menores que son los únicos en situación de apatridia que son los venezolanos en tránsito irregular pero con descendencia nacida en Colombia esos hijos nacidos en Colombia hijos de padres venezolanos se hicieron parte del plan primero la niñez que tiene a más de 75 mil 400 niños definitivamente beneficiarios y como consecuencia de ellos se entiende su inscripción en el registro civil de nacimiento como hijos de padres venezolanos sí pero nacidos en Colombia y como consecuencia ellos son beneficiarios de todo lo que representa esa condición para el sistema general de salud el sistema educativo y todos aquellos que a un colombiano por nacimiento de acuerdo a la constitución se le confiere se le concede solamente para hijos de padres venezolanos el programa de primero la niñez de manera que ha sido generoso el gobierno nacional en sus políticas de estado pero además es muy importante destacar que venezolanos con nacionalidad venezolana hijos de padre o madre colombianos con el cumplimiento de requisitos legales fueron inscritos desde el año 2015 en el registro civil de nacimiento colombiano 550 mil 159 debidamente inscritos cumpliendo con los requisitos que establece la ley de manera que no ha sido desatendido de ninguna manera quienes cumplan con los requisitos porque efectivamente el mayor número de esos 550 mil que son más de 520 mil cumplieron con los requisitos que la ley les impone para obtener la nacionalidad desde el punto de vista de su inscripción en debida forma en el registro civil esos suman 550 mil 159 pero es importante siguiente tomar en cuenta que los medios de comunicación desde el año 2013 a 2015 se han encargado de difundir noticias a través de los cuales grupos de delincuentes organizados amparados en la necesidad de estas personas migrantes les ofrecían tramitar ilícitamente con documentos falsos del registro civil de nacimiento colombiano base para la expedición de las cédulas de ciudadanía el mayor número de personas comprometidas en esta práctica criminal sí efectivamente son de origen venezolano por la diáspora por el número enorme de personas que se trasladaron a territorio nacional colombiano pero también hay nacionales nacionalidades de otras partes como sujetos de origen sirio-libanés cubano dominicano mexicano chino también venezolanos que obtuvieron ilícitamente la célula de ciudadanía y pasaporte colombianos y fueron capturados en los Estados Unidos de Norteamérica por ejemplo en Francia en España en Italia en otros países como responsables de actos de terrorismo narcotráfico y trata de personas no solamente eran personas nacidas en Venezuela también eran personas nacidas en otras partes en otros lugares que también se encontraban beneficiados de obtener documentos colombianos de manera irregular hay que tomar en cuenta que adicional a los titulares de pasaportes colombianos pueden visitar estos colombianos estas personas con cédula de ciudadanía y con pasaporte pueden visitar países miembros del acuerdo Schengen sin tener que solicitar una visa lo cual aplica a los visitantes colombianos que van a Europa a estancias cortas no mayores a 90 días razón que resultaba aún más atractiva para que los delincuentes gestionaran documentos colombianos con fraude a la ley y como consecuencia generar nacionalidades colombianas falsas en un proceder criminal que atenta gravemente contra la seguridad nacional sin embargo se hizo una valoración en sede de la registraduría nacional del estado civil a través de la dirección nacional de registro civil tal como lo faculta la constitución y la ley y se hizo la revisión de 296 mil 155 registros civiles de nacimiento bajo la siguiente delimitación primero que fueran expedidos extemporáneamente a mayores de 18 años no se afectó el registro civil de nacimiento de un solo menor de edad nacidos en país extranjero hijos de padre o madre colombiano titulares todos sin excepción de la nacionalidad del país de origen y tercero que con ese registro civil de nacimiento hubiesen tramitado y expedido cédula de ciudadanía siguiente el resultado el mayor número que pudimos encontrar nosotros es justamente de personas nacidas en Venezuela afectados con documentos irregularmente obtenidos y como consecuencia de ellos tenemos 25 mil 439 esos fueron los únicos que se vieron afectados con la vigencia del documento registro civil y cédula de ciudadanía pero también encontramos colombianos y cuando digo colombianos eran personas que nacieron en otras partes y manifestaron ser colombianos para obtener ilícitamente documentos diciendo que habían nacido en Colombia a través de los mecanismos que la propia ley dispone para que las personas extemporáneamente puedan hacerse inscritos en el registro civil y efectivamente lo consiguieron y nosotros pudimos establecer que se trataban de documentos obtenidos de acuerdo al protocolo de registro que se analizó uno por uno de manera irregular pero también tenemos ecuatorianos personas nacidas en los Estados Unidos en España Cuba República Dominicana México Panamá Costa Rica de esos 296 mil 155 este fue el resultado que nos dio el trabajo que se cumplió de depuración del archivo nacional de identificación y el sistema de información de registro civil siguiente en efecto se verificó durante cinco meses cada uno de los documentos sobrantes en los protocolos de registro civil de nacimiento autorizados por la registraduría nacional del estado civil y las notarías del territorio nacional y se comprobó que algunos de ellos fueron obtenidos con documentos irregulares miles de autenticaciones con apostillas falsas en las que se suplantó al titular del documento para engañar al funcionario del registro es así como se aportaban copias de registro de nacimiento extranjero y le anexaban una autenticación o apostilla que pertenecía a otra persona diferente al titular del registro ese acto ilícito genera la anulidad formal de la actuación sumado a lo expuesto fueron también expedidos registros civiles de nacimiento colombianos a venezolanos con información de padres colombianos sin información pero al verificar los datos sobrantes en el protocolo de registro resultó claro que fueron extendidos en el documento de origen venezolano con filiación paterna y materna perfectamente detallada como nacidos en Venezuela con cédula de identidad venezolana pero en el texto de registro hicieron manifestaciones contrarias a la verdad en materia de estado civil y dentro de las características básicas este no se adquiere por prescripción la posesión del estado civil aunque sea muy prolongada no da lugar a la adquisición de ese estado civil especialmente cuando se obtiene bajo la realización de actos delictivos de los 550 mil 159 colombo venezolanos hijos de padre o madre colombianos debidamente inscritos en el registro civil de nacimiento solamente el 4.6% 25 mil 439 decidió acudir al engaño a la trampa al delito a tramitar con comportamientos ilícitos el documento registro civil que consecuentemente trajo la nulidad del registro y la cancelación de la cédula de ciudadanía siguiente la eliminación de los registros civiles de nacimiento extemporáneos autorizados a extranjeros hijos de padres colombianos padre o madre que fueron materia de investigación se cumplió durante 5 meses con examen de antecedentes de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes como lo faculta al director nacional de registro civil expresamente el decreto 1010 de 2000 incluida la gestión se cumplieron 3 formas de notificación a personas que jamás aportaron ningún tipo de dato que nos permitiera hacer una notificación diferente a los edictos que es también legítima y se encuentra debidamente regulada en la ley y así lo hicimos se hizo personalmente a quienes se pudo y por edicto para ofrecer soluciones oportunas a estas personas que estaban siendo investigadas a las cuales se les fueron atendidas hasta el momento de conocer la ejecutoria del acto administrativo de nulidad y cuando fueron conocidas esas personas se les convocó para que luego de tener esa afectación en su registro civil y cédula de ciudadanía pudieran ser inscritas nuevamente siempre y cuando cumplieran con los requisitos de ley si usted cumple con los requisitos si ese documento que usted presentó de manera irregular si esos datos que se presentaron falsos que no correspondían a la verdad usted los corrige y se inscribe nuevamente así lo hicieron más de 520 mil colombo-venezolanos pero 25 mil no lo hicieron y esos 25 mil utilizaron otros medios que no son admisibles desde el punto de vista de lo que representa para el estado hacer el ejercicio y observar con rigor el manejo de la disposición correspondiente finalmente el hallazgo de una cifra inferior al 8.5% 25 mil 439 venezolanos del total del trabajo investigativo 295 mil 996 mil 155 en los que se prueban conductas ilícitas debidamente denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación evidencian que se trató de un trabajo de depuración del sistema de información de registro civil y del archivo nacional de identificación totalmente ajustada a los procedimientos creados específicamente para su ejecución finalmente y sobre este los resultados están dados para que nosotros podamos brindar toda la ayuda y colaboración que esté a nuestro alcance para que las personas puedan obtener de manera legítima y legal con ajuste a la ley que es lo que me corresponde a mí en registro porque los aspectos relacionados en materia de migración son asuntos de políticas que no tienen que ver con la inscripción en debida forma en el texto del registro civil de nacimiento finalmente la registraduría ha atendido hasta hoy todas las peticiones no importa la vía por la que nos lleguen solicitudes de revocatoria directa derechos de petición acciones de tutela a todas las personas se les atiende con el máximo rigor para aliviar su situación siempre y cuando cumplan con el rigor que establece la ley para el efecto con esto termina el estado por parte de la registraduría nacional muchas gracias por la intervención y el respeto del tiempo vamos a iniciar con la participación de la comisión interamericana y en primer lugar le voy a dar la palabra al relator joe hernández del país y de movilidad humana adelante gracias 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 presidenta y saludo con mucho afecto a la representación del estado y también a las organizaciones de la sociedad civil que han traído este tema a nuestra atención en lo particular me resulta un tema de extrema preocupación es un tema que ha sido traído a nuestra atención ya hace tiempo y que la la comisión consideró importante poder conversarlo con ustedes en nuestra audiencia para poder conocer las razones que motivan esta decisión administrativa de revisar los registros de inscripción y más importante cuáles son los remedios al alcance de las personas afectadas tengo que empezar por señalar que en la comisión hemos valorado hemos encomiado la política migratoria que ha seguido el estado de Colombia específicamente con el estatuto temporal que como aquí bien se ha dicho ha beneficiado a un millón ochocientas mil personas colombianas pero aquí estamos hablando y nos ha quedado muy claro de otra de otra situación que tiene que ver con la anulación de registros de de ciudadanía registros de cédulas de identificación que están afectando la vida de alrededor cuarenta y tres mil cuarenta y tres mil personas lo primera cosa que me la primera cuestión que me viene a la mente al escuchar al director del registro del registro nacional es poder saber si efectivamente el registro llevó a cabo una revisión de quinientos mil expedientes uno a uno para finalmente determinar que un universo de alrededor cuarenta mil eran eran expedientes que habían sido mal integrados y segundo y más importante creo que aquí el punto se llama debido proceso las garantías judiciales que están contenidas en el artículo 8 de la convención americana y que la sociedad civil aquí ha manifestado lo que resulta muy importante es saber si estas cancelaciones de las cédulas no resultaron arbitrarias y que y que estas fueron realizadas conforme a derecho es decir que hubo una notificación personal del procedimiento administrativo de cancelación pero que también se otorgó a las personas el derecho a la defensa y de esta suerte la decisión pudiera haber sido revisada una segunda pregunta entonces es de este universo de 25 mil personas si registré bien 8% del del universo de personas nacidas en Venezuela de este universo la decisión de cancelación ha sido revocada y si ha sido revocada por la vía administrativa o si ha sido revocada por la vía judicial una tercera pregunta que me surge es saber cuál es el procedimiento que tienen las personas afectadas hoy en día a su alcance sobre todo cuando no fueron notificadas en tiempo y forma y aquí abordo un último tema que tiene que ver con una carga desproporcionada que es el requisito de la apostilla nos queda muy claro que por la situación por la que pasa Venezuela y toda vez que Colombia y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas y entiendo que tampoco consulares cómo podrían las personas afectadas en estas condiciones obtener apostillas cuando la propia las propias decisiones del tribunal constitucional han dado la posibilidad de recurrir a la declaración de dos testigos en lugar de la apostilla entonces esa es la tercera pregunta creo que es lo más importante en esta conversación es saber cuáles son los caminos los recursos que tienen las personas afectadas para recuperar la cédula de identidad hoy por hoy cancelada gracias presidente muchas gracias relator le doy la palabra al primer vicepresidente comisionado Estuardo Ralo muchas gracias presidenta muy buen día un saludo a las organizaciones al estado una situación compleja que lamentablemente tiene una afectación continuada de vulneración de derechos y que nos preocupa yo tengo una una pregunta y es que cuando se habla de la anulación de los registros civiles y cancelación de las cédulas la afirmación de la sociedad civil es que fue un acto arbitrario el estado cuando interviene indica que se procedió de esta manera o que en algunos casos se dio por presentar documentos digamos fraudulentos o que fueron obtenidos porque se sorprendió en su buena fe a las personas entonces la pregunta sería si estas cancelaciones o anulaciones de registros en todos los casos obedecen a una situación de una anomalía de los documentos o hay un error o se cometió algún error en algunas de esas anulaciones y el otro aspecto es cómo resolverlo es decir a veces existe una rigidez normativa o administrativa y si ya se tiene ubicado un número de personas afectadas y el mismo estado señala que lamentablemente existen al margen de la ley personas que sorprenden en su buena fe a otras documentos si no hay posibilidad de habilitar un procedimiento extraordinario rápido que permita solventar esta situación a efecto de detener la afectación de los derechos de las personas esa sería la siguiente pregunta muchas gracias muchas gracias le doy la palabra a la comisionada Arosemena gracias presidenta muy buenos días a todos y todas mi reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil por asumir esta esta lucha una situación compleja difícil donde como bien bien apuntaban no solo es el tema migratorio o el tema del registro civil es el tema de todos los derechos que están siendo afectados a tanta gente por estas circunstancias entonces gracias a la sociedad civil por ello a las personas que dieron sus testimonios efectivamente también nuestro reconocimiento porque porque es la prueba efectivamente de todo por lo que se atraviesa en circunstancias como estas a la representación del estado también mi reconocimiento y quiero partir precisamente de los planes la atención de los hermanos venezolanos por parte de Colombia asunto que la comisión interamericana ha destacado en distintas oportunidades y hago una especial mención a el reconocimiento de niños niñas y adolescentes en esta medida que el plan de niñez primero o primero la niñez se logró efectivamente alcanzar sin embargo la realidad de lo que puede representar precisamente para los padres y madres de esta niñez la situación de la cancelación de sus documentos de identidad y y hago eco de lo planteado por el comisionado Joel y también por el comisionado Estuardo en el sentido de la evaluación que se puede hacer de la de las exigencias desproporcionadas en razón precisamente de esa misma condición trágica en la que está viviendo toda la población migrante de venezolanos o de colombianos que han estado en esta circunstancia y que se nos decía por parte del Estado en la intervención de la primera intervención que hay propuestas de mesas de diálogo para buscar precisamente formas de atemperar esas exigencias que pueden efectivamente desbordar la propia capacidad de las personas que están demandando estas respuestas entonces mi ubicación en esta audiencia muy importante muy compleja con mucha información que nos permite precisamente identificar esta realidad a mí me gustaría tener si ustedes manejan esta información desglosada por categorías de personas de edad y nos gustaría tener precisamente esta precisión de información para la valoración de lo que esto implica para cada grupo para cada sector y sobre todo estos grupos con especiales vulnerabilidades que su situación se hace todavía mucho más grave esa es mi precisión y mi llamado a buscar fórmulas para poder atender una situación de crisis humanitaria que implica para todo este grupo de miles de personas porque cuando hablamos de miles de personas la situación se agiganta la problemática bueno eso es presidenta gracias muchas gracias en este momento yo quería reconocer también la presencia del estado y las medidas que se han dado que la comisión ha valorado en su momento y también agradecer a las representantes de la sociedad civil y digo las porque creo que todas son mujeres que es muy diciente como dicen en Colombia también por su trabajo y su presencia en esa línea yo también me sumaba a quería mejor dicho recordar los documentos que la propia comisión ha dado tanto en la resolución 2018 donde reconoce la situación crítica de las personas venezolanas porque no es cualquier migración los principios interamericanos de la resolución 4 2019 y también la guía práctica y el informe que hicimos sobre el tema de debido proceso en esta situación particular y en esa línea me sumo a lo que planteaba el comisionero Hernández sobre el tema de la costilla si bien hay requisitos que son necesarios siempre en estos procedimientos hay una situación humanitaria adicional y a considerar también creo importante tal como lo ha pedido la comisionada Rosemena tanto en los datos de la sociedad civil como el estado si puede haber un desglose para saber todas las categorías y poder identificar grupos en situación adicionalmente a la migración venezolana en situación particular de discriminación histórica me preocupa sobremanera el caso de los riesgos por ejemplo que pueden sufrir las personas cuando se les quita esta cédula este reconocimiento estoy pensando en las personas gestantes por ejemplo o casos que nosotros identificamos en apoyo con la CNUR en el tema de desalojos donde las mujeres venezolanas serán sometidas a violación sexual para poder mantener la vivienda que son casos en toda la región entonces quería saber esta situación particular si me la pueden detallar y también hago votos porque podamos tener una mesa de trabajo de diálogo donde más allá de toda esta información importante que nos dé el Estado se puedan identificar esos casos concretos que la sociedad si viene trabajando para poder depurar cuáles son aquellos casos que el Estado ha señalado con elementos fraudulentos pero cuáles son aquellos casos concretos en los que se ha visto una situación compleja le pregunto a la secretaria ejecutiva adjunta María Clávez tiene preguntas no la relatora redesca soledad gracias presidenta muy brevemente para manifestar la preocupación por el impacto que esta medida tendría precisamente en los en los desca de la población afectada y pedir tanto la representación del Estado como de la sociedad civil si pudieran profundizar en el impacto que la situación y la respuesta que se piensa dar desde el Estado en cuanto al derecho a la salud hemos escuchado como personas con cáncer enfermedades catastróficas o sometidas a diálisis habían visto interrumpidos sus tratamientos y quisiera mayores informaciones al respecto también impactos económicos se mencionaba que habría personas que también habían pedido el acceso a sus cuentas bancarias toda información que nos puedan hacer llegar al respecto la agradezco muchas gracias muchas gracias relatora entonces le doy la palabra ahora a la sociedad civil por 12 minutos luego el Estado por 12 minutos muchas gracias comisionada bueno primero mencionar que retomando los casos de fraude que ha mencionado el registrador no se ha comprobado que sus plazos de fraude hayan sido digamos producto de la acción de las personas o de las 43 mil o 25 mil personas que se han visto afectadas por esta medida y en todo caso esa situación no justifica o no ampara que no se efectúen procesos que guarden correspondencia con las normas internas en los que se proteja el derecho fundamental al debido proceso y que permitan que las personas confíen en el principio de confianza legítima en la administración y esto es muy importante porque si bien pudiese existir una justificación objetiva y razonable es decir el Estado persiguiera un fin legítimo con la medida no guarda una proporción no es una medida proporcional con los medios que se están utilizando que como logramos evidenciar en el transcurso de esta audiencia no guardan correlación con el principio del debido proceso y esto es muy importante porque en esa medida se ha afectado la presunción de inocencia de las personas yo desde las organizaciones también consideramos que es una medida que ha criminalizado también estas personas y que afecta directamente su situación de movilidad humana al saber o tener de antemano la noticia en que estas personas no fueron acusadas y tampoco fueron sentenciadas por ningún delito entonces queremos posicionar estos argumentos para también señalar en segundo lugar que estas medidas someten a las personas a una situación de irregularidad de su situación migratoria forzada en las cuales las personas además ya no pueden acceder a una medida de regularización estándar como la que menciona el Estado al inicio de esta audiencia y dos que aún creando el Estado otra medida de regularización migratoria como se ha mencionado previamente por la comisión en su jurisprudencia y específicamente en el caso de personas dominicanas y aitianas expulsadas por su República Dominicana es importante mencionar que es una violación al estándar que se proteja o se dé prelación a estos procesos de regularización migratoria a una persona que tiene derecho a la nacionalidad de un país le doy la palabra a mi compañera Laura Dí para la continuación de la réplica Muchas gracias brevemente quisiera señalar en primer lugar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en particular en el caso de las niñas Jan y Bocico contra República Dominicana ha señalado que la privación de la nacionalidad constituye además una falta de reconocimiento de la personalidad jurídica lo que lesiona gravemente el derecho a la dignidad de la persona en la medida en que no se le reconocen sus derechos ni por parte del Estado ni por parte de particulares en segundo lugar quisiera enfatizar que si bien desde la sociedad civil reconocemos los esfuerzos del Estado colombiano en materia migratoria en esta audiencia estamos haciendo referencia a personas que son nacionales colombianos como consecuencia de la nacionalidad de sus padres de conformidad con el artículo 96 de la constitución de manera que lo referente digamos a la condición de migrantes no es pertinente para los argumentos que estamos planteando en tercer lugar plantear que la propia Registraduría Nacional del Estado Civil por medio de una serie de versiones de la circular única para estos procedimientos había reconocido la dificultad que existe para que las personas provenientes de Venezuela puedan acceder a la postilla y por eso había establecido excepcionalmente un mecanismo para reconocer a los testigos un poco el argumento que queremos decir es que esa excepción si bien la circular única que contemplaba esa excepción ya no está vigente pues sigue estando vigente un decreto de mayor jerarquía normativa que prevé la misma excepción y ya para finalizar y darle la palabra a mi colega María Camila Vega quisiera señalar que la falsa identidad no es un delito nos está pasando en los casos que hemos recibido en la clínica jurídica para migrantes de la Universidad de los Andes y en las organizaciones que hacemos parte de la red estamos viendo detenciones por parte de la policía en donde confunden el delito de suplantación de identidad con falsa identidad que no es un delito entonces volvemos un poco a la presunción de inocencia y la necesidad de que se garantice el debido proceso ya para finalizar y perdón quisiera mencionar muy brevemente un caso a la luz un poco de lo que mencionaba la comisionada Yulisa Mantilla y es que desde la fundación TAP quienes pudieron escuchar el testimonio de Gabriela Arenas pues ella nos contaba de un caso de una persona que se quitó la vida precisamente porque le congelaron las cuentas bancarias y no pudo pagar seguir pagando la hipoteca de su casa y la constructora le quitó la casa este son el tipo de impactos que estamos viendo en donde las personas como un castillo de naipes que se cae pues se le cae la vida que ha construido en Colombia como nacional colombiano Continuando con nuestra réplica quisiera llamar la atención sobre el caso de las personas que se encuentran en riesgo de apatridia debido a que aunque en principio esta medida no ha impactado específicamente el caso de los registros civiles de nacimiento y tarjetas de identidad de niños, niñas y adolescentes si hay un riesgo que surge para la inscripción en el registro porque si ya los padres y madres de estas personas no cuentan con la nacionalidad colombiana hemos evidenciado casos desde la Federación Nacional de Personerías donde no existe la posibilidad de realizar este registro ante la inexistencia de la nacionalidad de sus padres y por esto nos parece importante insistir en que se lleve a cabo esta mesa de trabajo no solo para poder resolver esta situación de manera inmediata sino también teniendo en cuenta que ante un cambio de gobierno que va a comenzar en los próximos tres meses es necesario abordar esta situación de manera previa ya que es una situación que corresponde exclusivamente al Estado colombiano como pudimos evidenciar entonces en esta audiencia la sociedad civil ha demostrado que existió una privación arbitraria del derecho a la nacionalidad y que además esto ha impactado los demás derechos que ya hemos señalado y por esto reiteramos la necesidad de esa mesa de trabajo muchísimas gracias Laura Cristina perdón muy brevemente quisiera añadir que desde la sociedad civil enviaremos un informe más detallado en donde incluiremos además otras problemáticas relativas al derecho a la nacionalidad que hemos identificado y quisiera señalar que como hacemos parte de la clínica jurídica para migrantes hace parte de un programa de 27 universidades de todo el país en el marco de un programa de asistencia legal a personas con necesidad de protección internacional que es de la Corporación Opción Legal y el ACNUR ellos si tienen esa data un poco más detallada que puede dar información sobre esos perfiles de vulnerabilidad y esa información también se la allegaremos a la Comisión Interamericana muchas gracias muchas gracias le doy la palabra ahora a la representación del Estado por 12 minutos muchísimas gracias muchas gracias comisionada le doy la palabra entonces a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que responda a cada una de las preguntas que ha formulado la Comisión Interamericana y por supuesto anunciamos que remitiremos también por escrito la información complementaria que no alcancemos a responder en este momento y la que ha sido solicitada por los comisionados en esta audiencia muchas gracias muchísimas gracias es muy importante advertir que el Estado colombiano a través de su Cancillería y de la Registraduría Nacional del Estado Civil expresa toda la solidaridad que un caso de esta naturaleza corresponde para que se puedan tomar las medidas que resulten más convenientes desde el punto de vista humanitario para todas las personas que se han visto afectadas por circunstancias en las que pues por el número tan elevado de migrantes de Venezuela a Colombia pues hemos podido nosotros percibir es muy importante tomar cifras precisas en donde manifiesta la sociedad civil que no tiene importancia o que no es trascendente o que es un aspecto que se trajo a colación aquí de manera posiblemente aventurada advertir sobre las políticas migratorias las políticas migratorias tienen que ver con el trato humanitario a toda la población migrante los aspectos relativos a la inscripción en el registro deben cumplir con unas exigencias las exigencias son no solamente de Colombia sino de todos los países de la región y se observa y se exige el cumplimiento de lo que la propia ley advierte sobre ese contenido no por interpretaciones completamente equivocadas que se plantean acá que se convalida la intervención de testigos para el reconocimiento de personas nacidas en el extranjero para que así se pueda desatender la existencia o la exigencia de la postilla para los colombianos nacidos en Colombia hijos de padres colombianos que se inscriben extemporáneamente se exigen tres elementos un documento auténtico si no lo tiene partida religiosa si no la tiene dos testigos colombianos exclusivamente colombianos para las personas nacidas en el extranjero se exige la postilla y la postilla es un documento que tiene que ver con un origen de acogida de la norma internacional que sobre el particular a la entidad de registro se lo exige para que eventualmente se pueda hacer la vinculación muy importante para el comisionado que tenga en consideración que 520 mil personas colombo venezolanos si presentaron el documento apostillado tanto menores como mayores 520 mil y de esos más de 520 mil 25 mil tienen comprometida la creación del registro de manera irregular con documentos que presentaron de manera equivocada que se revisaron cuando el comisionado preguntaba que si habíamos revisado 500 mil señor comisionado le le aclaro algo que es muy importante tomar en consideración este trabajo de depuración del sistema de información de registro civil más el archivo nacional de identificación se hizo sobre 296 mil 155 registros de todos colombianos venezolanos de todas las personas extranjeras que hubiesen obtenido inscripción en el registro civil pero además como lo advertimos nosotros que hayan sido extemporáneos mayores de 18 años y no se afectó un solo menor de edad como segundo que esas personas nacían en el extranjero no solamente venezolanos hijos de padres colombianos hubiesen tenido la nacionalidad de origen y que hubiesen pedido el registro civil acreditando haber nacido en país extranjero y tercero que con ese registro civil hubiesen tramitado cédula de ciudadanía y como consecuencia otros documentos 550 mil fueron la totalidad de los colombo-venezolanos que se inscribieron en debida forma pero de todos 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 los extranjeros inscritos se revisaron 296 mil 155 de los cuales encontramos el mayor número con irregularidades era de población migrante venezolana pero no basta con que hubiéramos encontrado esto sino los correctivos que hemos venido haciendo para que efectivamente las personas que se encuentren en esta situación particular puedan aliviar el inconveniente que ellos mismos generaron con documentos que formalmente formalmente establece el decreto 1260 de 1970 en su artículo 104 que son causales formales de nulidad cuando las personas presentan documentos que no corresponden a la verdad pues lo que tiene que hacer es presentar documentos que si correspondan a la verdad para hacer una nueva inscripción cuando la inscripción de registro no suscriben las partes intervinientes pues la forma de corregirlo es con una nueva inscripción porque la que se hizo de manera equivocada hay que repetirla está formalmente viciada de nulidad formalmente viciada de nulidad que no se encuentran debidamente identificados los otorgantes perdón es que ese registro como no están debidamente identificados venga y me identifico en un momentico porque esa omisión se puede corregir poniéndola ahí no se debe inscribir nuevamente son formalidades que exigen nuestra legislación vigente no son arbitrariedades y como consecuencia a las personas se les convocó ¿para qué? para que efectivamente hicieran una nueva inscripción de hecho se conserva el número único de identidad personal como se conserva el mismo número pues nosotros no tenemos absolutamente ningún inconveniente en con una nueva inscripción que cumpla con lo que exija la ley hacer y mantener el número de su cédula de ciudadanía ¿cuántas personas lo han hecho hasta hoy? dos mil setecientas treinta ¿qué han hecho? se han presentado a la registraduría con sus documentos debidamente acreditados por apostilla en donde diga sí yo presenté un documento se lo hizo un tramitador una persona todos tienen una explicación perfecto ¿y nosotros qué hacemos? restablecemos la vigencia de la cédula cancelada por falsa con una nueva inscripción que cumpla los requisitos de ley atención un aspecto que con todo respeto les manifiesto una cosa son las políticas de migración y otra la legislación vigente y soberana de Colombia con respecto a la inscripción en el registro civil de sus nacionales y estos nacionales deben cumplir con unas exigencias que con muchísimo gusto podremos analizar en su momento a través de las mesas que se convocan acá para poder aliviar todo menos el delito todo menos el comportamiento irregular que presentó documentos que no corresponden a la verdad como por ejemplo las personas que manifestaban tener una información que no correspondía de acuerdo a la verificación que hicimos sobre esos 296 mil 155 registros de todos los extranjeros que tuvo el mayor número de venezolanos afectados y que con el transcurrir del tiempo ofrecemos efectiva una solución en un traslado respetuoso de complementaridad en el que nuestra legislación colombiana agota todas las posibilidades para que las personas que se encuentren en situación de dificultad puedan verse aliviados porque la propia administración responde a esas adversidades pero una cosa y finalizo con esto es la incorporación de las políticas migratorias que si tienen mucho que ver y otra cosa la información que queda manifiesta en la inscripción del registro civil registro civil que me corresponde a mí como director nacional de registro civil establecer con rigor el cumplimiento de lo que nuestra legislación vigente exige muchísimas gracias si culminó la representación del estado ¿cierto? bueno con eso termina la intervención del estado muchas gracias bueno vamos llegando entonces al cierre de la audiencia y solamente algunos comentarios finales en primer lugar nuevamente agradecer a la representación del estado por la presente y la información y además agradecer que nos respondiera una de las cartas que nosotros enviamos pidiendo información esa respuesta del estado es la mejor prueba de cómo al integrar un sistema interamericano de protección de derechos humanos voluntariamente cede parcialmente su autonomía para la protección de los derechos de las personas con lo cual la aplicación de la convención americana de los protocolos y demás es algo que los estados acceden voluntariamente a ser parte eso en primer lugar sin duda también la comisión saluda y agradece a la representación de la sociedad civil a cada una de ustedes como digo siempre no solo por estar aquí sino por el acompañamiento diario que hacen a cada una de las personas que tiene que pasar por esta situación sin duda todo menos el delito por supuesto ni el estado ni la sociedad civil ni tampoco la comisión interamericana concederían una audiencia considerando que hubiera delitos de por medio eso es una aclaración adicional que nunca está en más dicho esto agradezco nuevamente su presencia a mis colegas al equipo de la secretaría ejecutiva a la sociedad civil ya hemos cerrado la audiencia pero cualquier información o pregunta pueden ustedes comunicarse con nosotros con nosotras y también el estado y finalmente nos ponemos a disposición como la comisión interamericana como el organismo un organismo principal de la OEA para poder apoyar con la cooperación técnica en cualquier mesa de trabajo de diálogo que se puede establecer yo creo que una mesa de trabajo y de diálogo nunca está de más pueden haber mucha claridad por un lado pero creo que si bien las organizaciones de la sociedad civil que representan a tantas personas que hay casos en los cuales no hay claridad nos ponemos a disposición para poder facilitar ese diálogo como es parte de nuestra función dicho esto les agradezco nuevamente por la presencia por el trabajo y quiero transmitir porque sé que muchas personas que están pasando por este problema ahora están viendo esta audiencia y queríamos desde la comisión interamericana expresarle nuestra solidaridad nuestro apoyo nuestro acompañamiento constante para esta situación ahora y siempre muchísimas gracias declaro cerrar a la audiencia que tengan muy buen día hasta luego hasta luego muchas gracias un saludo gracias y Gracias por ver el video.